Esta es nuestra imagen del día. Momentos de pánico. Vivieron los habitantes del municipio de Puerto Colombia, poblaciones aledañas de Salgar y Prado Mar. Un fuerte vendaval, acompañado de granizo, dejó más de 30 viviendas destechadas y decenas de familias que debieron ser evacuadas por las inundaciones. A esta hora, los organismos de socorro, acompañados de las autoridades departamentales y locales, realizan las labores de atención a los afectados. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión.